El micrófono de diafragma pequeño Telefunken LA-M260 es probablemente uno de los micrófonos de tubo para grabación clásica y acústica más finos de la industria. Sus circuitos basados en el tubo EF732 y transformador de salida conforme a las exigencias y normas estadounidenses brindan al LA-M260 un tono único con excelente claridad y detalle. Cada sistema LA-M260 incluye un set de tres cápsulas de diafragma pequeño intercambiables, TK-60 cardioide, TK-61 omni y TK-62 hipercardioide. Incluye además shock mount elásticos, cajas de madera, cable y fuente de poder. Consíguelo en fonkelement.com